Con el objetivo de dar a conocer entre los distintos públicos interesados el alcance y mejora del nuevo proyecto para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, Cor Magdalena inició este jueves en Barranca Bermeja, sede principal de la corporación, una gira de socializaciones que se extenderá en esta primera etapa a tres ciudades del país. Esta primera jornada de socialización contó con una amplia asistencia de empresarios y firmas nacionales y extranjeras que han presentado su interés en participar en este ambicioso proyecto que habilitará el río Magdalena a lo largo de 908 kilómetros. La siguiente cita se cumplirá en Bogotá el próximo 7 de mayo y luego el turno será para la región Caribe en Barranquilla el jueves 10 de mayo.